GUMNET 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 trabaja en el clúster de cambio global y nuevas energías y entonces la colaboración con Plutense Politécnica además de otras instituciones agregadas podía hacer mejorar nuestra experiencia en recursos científicos en programas de formación y en conocimiento Una de las apuestas del Campus Moncloa para cimentar estas colaboraciones fueron los programas de recursos humanos y los programas para financiar infraestructuras grandes infraestructuras y tenían que colaborar equipos de los diferentes centros del Campus Moncloa y esto nos subía a otro nivel de colaboración Nace no sólo con el objetivo de promocionar o incentivar la investigación en la universidad sino ir más allá de eso incrementar las infraestructuras promover la docencia y por supuesto actuar en medidas que motiven mayor cooperación en investigación En ese sentido el proyecto GUMNET cumple muy bien todos esos objetivos Reúne varias características muy importantes es un elemento que acerca a las universidades a la sociedad va directamente a un proyecto de investigación que tiene como objetivo el medio ambiente y puede incidir en la economía local y además está fuera del campo cambio global y nuevas energías materiales para el futuro agroalimentación y salud medicina innovadora patrimonio cultural y movilidad sostenible en esos ámbitos hay grupos de investigación que han declarado la intención de trabajar juntos y pedir proyectos colaborativos que mejoren sus resultados nunca ha sido tan fácil como ahora el que se valore el conocimiento las universidades tienen que participar de un modo muy directo en la investigación el tener una línea de investigación muy en contacto con los problemas reales de la sociedad de las empresas del mundo en general creo que es muy importante por transmitir el valor de lo que hacen nuestros científicos nuestros investigadores nuestros tecnólogos y que la sociedad aprecie el valor de todo ello la colaboración en concreto con la politécnica me parece que es algo que tiene que ser incuestionable yo creo que tenemos todas las condiciones para poder trabajar estamos transfiriendo el conocimiento a la sociedad se están montando unas instalaciones en el parque nacional de Guadarrama a través de las cuales se obtendrán mediciones y en este sentido creo que reúne todas esas características que a mí me parecen vitales toda la infraestructura de la red de este campus actualmente ya se está gestionando conjuntamente tanto por la Universidad Politécnica y la Complutense principalmente pero también está ya dentro de esa gestión pues el centro de investigaciones biológicas el CIEMAD y otros muchos centros que están en este campus UNNET puede ser un ejemplo de cómo unificar a distintas instituciones de la UCM CIEMAD la Politécnica para participar en proyectos europeos siendo una única entidad La aparición del campus de exterencia y la financiación para proyectos de investigación especialmente de infraestructura fue una muy buena oportunidad para poder empezar a trabajar grupos que nos conocíamos en algún caso y que sin lugar a dudas fue un germen que poco a poco se ha ido solidificando y ha ido creciendo y hemos hecho unas sinergias distintivas Instituciones asociadas al campus de excelencia en el campus las podemos ver o instituciones ajenas a la universidad que son el CSIC con tres centros que son el CIB el ICTAN y el CENIM después está el CIEMAD y la UNED pero dentro de la Universidad Complutense tenemos institutos mixtos que son Complutense y CSIC y por ejemplo tenemos el IGEO que es el Instituto Mixto de Geológicas y el ICTAM que es un Instituto Mixto de Ciencias Matemáticas con Patrimonio Nacional con el Parque Partícipe con la IMED Partícipe de este proyecto nos da la posibilidad de situar en un espacio único una serie de sensores que en sí no es que tengan en principio una necesidad tecnológica muy avanzada pero que también estamos trabajando en ese aspecto GUTMED da un ejemplo de lo que es un laboratorio en toda una cuenca o en unos sistemas montañosos es un paso un paso cualitativo muy significativo Creo que es una obligación de la Universidad que toda esa infraestructura se mantenga adecuadamente y pueda ayudar a que realmente pues se usen para lo que fueron enseñadas GUTMED GUTMED visto de un punto de vista de infraestructura es clave porque es una infraestructura pero es mucho más clave el dónde está la infraestructura el qué mide la infraestructura y el cómo contamos como socios con agentes con gran interés en el uso de la información que esa infraestructura aporta Los grandes retos que tiene ahora mismo como el mundo yo creo que no hay nadie que diga que pueden haber avances en ninguno de ellos si no se basan realmente en investigaciones y en investigaciones además profundas serias y diría yo internacionales en el mundo no hay nadie en el mundo en la banda